Nosotros, claro, es evidente que si nosotros planteamos en la dinámica de Madrid que se aumenten las pensiones con respecto a lo que ha sucedido con el IPC y se aumentan un 8,5%, creo, pues eso es bueno para los pensionistas vascos y también para los pensionistas andaluces, porque en la medida en que compartimos ese marco, de momento, hasta que no seamos una república independiente, esto es así, pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española, y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, pero bueno, yo no me voy a meter en sus decisiones, cada vez que la derecha española tose, la izquierda española se pliega, cada vez, y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando, pero hay una otra parte de la reflexión que ellos no hacen y es, pero es que si el PP y Vox gobiernan en el Estado español, van a producir independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, pero a escala industrial, a escala industrial, y por lo tanto deberían de darse cuenta de que si tensan mucho las cuerdas, el problema nacional y el problema de la construcción de independencias en Euskal Herria y en Cataluña va a aumentar de modo, pero muy, 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 muy intenso, ¿no? Entonces, no queremos ser parte de esa política de crispación que la derecha va a plantear, sabemos que la derecha va a plantear ahora unas elecciones generales poniéndonos en el centro, lo tenemos muy claro, y va a tratar de erosionar las posiciones del PSOE, pues poniéndonos nosotros en el medio. Eso en nuestro país, en Euskal Herria, ya no funciona, se ha demostrado en estas elecciones, eso ya no funciona aquí y veremos si funciona en el Estado o no.